bueno en este vídeo va a ser para explicar cómo funcionan estos botoncitos del cambiador de herramientas del magazine el cambio de herramientas el proceso es debe estar en casa en zeta posición de en casa segundo paso es avanza el magazine hasta la posición del husillo obviamente debe estar alineados los perros de rastre verdad del husillo con él el perro guía de la herramienta entonces lo que va a hacer el husillo va a alinear el husillo acerca el magazine una vez que el magazine está hasta adentro suelta la herramienta en este caso tenemos que agarrar y soltar la herramienta cuando la herramienta la suelta entonces todo el plato baja ya abajo gira hacia la herramienta que necesita sube el plato una vez quita el plato agarre la herramienta y ahora si regresa tiene que ser esos pasos en secuencia estos botoncitos de aquí para eso no sirven pues primero está en casa ahora le podemos decir que avance el magazine hacia donde pues hacia el husillo para arriba oímos como alineó el husillo y avanzó hacia enfrente ya que está el magazine en esa posición ahora podemos bajarlo voy a apachurrar este botón hacia abajo y todo el plato ah no nos faltó la apachurra aquí no está haciendo nada porque necesita primero soltar la herramienta ya soltó la herramienta ahora sí ya puede bajar el plato ya el plato está abajo ahora sí puede moverse hacia la herramienta que se requiera ya está la herramienta ahora puede subir el plato y una vez que sube el plato si lo quiero regresar no me debe dejar porque no hemos apretado la herramienta entonces subió el plato ahora hay que apretar la herramienta ese fue el plato ese fue el procedimiento para el uso manual el cambio manual en el magazine mediante estos botoncitos es va de nuevo que esté en casa ¿verdad? metemos el plato ¿verdad? hacia el husillo el plato soltar la herramienta soltar la herramienta bajamos bajamos el plato giramos a la siguiente herramienta o la herramienta que queramos luego subir el plato después después sujetar la herramienta y ahora sí va para atrás obviamente pues esto se usa en casos excepcionales donde hay algún problema ahí con alguna herramienta medio trabada o se fue la luz o no sé procedimiento normal para cambiar de herramienta pues nos vamos a ir a MDI ¿verdad? programas vamos a poner la herramienta que queramos T ¿verdad? T la herramienta que queremos por ejemplo 01 Input ¿verdad? y luego M6 ¿verdad? M 6 M6 es para cambiar la herramienta en sí entonces ya cuando le de ejecutar va a ejecutar formando M6 que es cambiar de herramienta y va a cambiar a la herramienta 1 obviamente es el procedimiento normal ¿verdad? pero si algo pasa cuando está haciendo ese cambio se queda trabado por ahí estos botoncitos de movimiento mandando el plato nos pueden ayudar para eso en la Kitamura